¡Está en la calle! ¡Está en la calle! No se mueve el punk, escalar y rudo el club Yo me muevo así, todos unidos en el club No somos héroes, no somos bandidos Y no queremos que nos traten como escoria Vivimos tras esta música escondidos Escaqueando en lo duro de la vida Aún así tampoco ha sido fácil Descubrí a la gente El auténtico espíritu Color, escas, agitación de Escalar y rudo el club Escalar y rudo el club Escalar y rudo el club Hasta se mueve el punk Escalar y rudo el club Yo me muevo así, todos unidos en el club Algunos dicen que este ritmo es facilón Que lo que hacemos no tiene ningún mérito Pregunta a los jamaicanos rudeboys Si fácil era echar maderos de sus guetos Pero aquí tampoco ha sido fácil Escuchar esta música Con el auténtico espíritu Color, escas, agitación de Escalar y rudo el club Rue Escalar y rudo el club Rue Todos unidos en el club Escalar y rudo el club Escalar y rudo el club Escalar y rudo el club Todos unidos en el club Escalar y rudo el club Escalar y rudo el club Escalar y rudo el club Todos unidos en el club Escalar y Rude Club Lo baila el skin Escalar y Rude Club Hasta se mueve el punk Escalar y Rude Club Yo lo bailo así Dime qué es lo que haces tú Escalar y Rude Club Lo baila el skin Escalar y Rude Club Hasta se mueve el punk Escalar y Rude Club Yo me muevo así Todos unidos en el club